El mundo que ves es del mundo que vives Justo ahorita estaba teniendo una llamada con un socio Y me decía a mis líderes que hay que resolver este problema, este problema, este problema, este problema Y cuando él me expresaba todos los retos que tenía en su negocio Yo le sentía a él como que él estaba viendo que todo su negocio estaba mal Y yo digo, ok, ya, listo, perfecto, eso lo vamos a resolver Pero lo primero que hay que resolver es tu óptica Y me dice, ¿cómo? Le digo, es que en tu negocio todo está bien Y él se queda acá y me dice, creo que no me escuchaste nada de lo que te dije Le digo, no, no, en tu negocio todo está bien Porque a ver, ¿cuánta gente tienes en tu negocio? Y me dice, ahorita tengo como 100 socios, ok Y de los 100 tienes problemas con 4 4, qué joden, como que fueran 100 Pero son 4, eso quiere decir que cuántos están bien en tu negocio Le dice, 96 Le digo, pero obvio, el mundo que estás viendo es un mundo conflictivo Entonces para ti ahorita todo el negocio está conflictivo Digo, mira, por último, si los 4 se van, que se vayan rápido Porque son 4, tienes 96 Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo aquí Tenemos todo un salón de gente linda, gente buena, gente bien Linda gente Y por ahí hay uno, uno Por allá Así, cruzado Y nos enfocamos en ese uno Tengo 999 personas lindas Un fruncido Uno Y nos enfocamos en el uno ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces queremos que el fruncido sonría Queremos que el fruncido cambie su actitud Queremos que el fruncido cambie 30, 32, 35 años de paradigmas y negativismo En una hora No va a pasar Mejor déjele al fruncido a ver si algún rato se arregla Y enfoques en los 999 que tiene buenos en su equipo Lo mismo es en tu vida Porque en tu vida siempre vas a tener uno que otro reto Y en tu vida vas a tener muchas cosas para agradecer ¿Qué tienes para agradecer? Tu salud Tu vida Tus hijos Tu familia Tu negocio Tu crecimiento Tu equipo Tus socios El cheque Tu mentor Esta información El que estés hoy respirando El que estés con energía El que estés vivo El que vivas en un país bonito Chicos Este país de verdad es hermoso Es hermoso Este es el mejor clima para vivir Yo a veces le escucho a la gente Que frío Que hacen Quito 10 grados Váyanse a Europa Ahí si es frío Yo tuve que capacitar con guantes esta última vez Porque el salón estaba menos un grado centígrado El salón Menos un grado centígrado Es la temperatura de tu refrigerador Para mantener las verduras sanas Es decir Es como estar metido en un refrigerador Eso si es frío Aquí lo más frío que llegamos 10 grados Lo más caliente 25 grados A veces la gente 20 grados Que calor no puedo más Váyase a Dubai 50 grados centígrados Chicos El sauna de mi casa Para que sudes Está a 50 grados centígrados El sauna O sea Literalmente es como estar metido en un sauna Tú vives en un país hermoso Tienes todo para agradecer Tienes todas las frutas Todos los vegetales Tienes a tu familia Tienes amigos Tienes gente linda Tienes esta información Tienes esta energía Tienes todo para agradecer Y a veces la gente Es que no hay plata Es que no hay trabajo Esta pendejada de país este La gente así habla Así vive Tú tienes todo para agradecer Agradece Agradece Enfócate en lo bueno Porque el mundo que tú ves Es el mundo que tú vives Y a la final es ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Entonces necesitas empezar a ver Un mundo feliz ¿Cómo empiezas a ver un mundo feliz? Primero Por la gente que permites Que te rodee Huya de la gente amargada Huya de la gente negativa Huya de esa gente tóxica ¿Qué estrés Que es estar con gente negativa? El primer año Que yo empecé a emprender Recibí estas capacitaciones Y yo escuchaba esto Y me acuerdo que Empiezo a trabajar súper fuerte Y en navidad Le vuelvo a ver a mi familia A los tiempos Porque yo estaba trabajando Súper fuerte Y les veo a mi familia A los tiempos Y les veo a mis tías Y por primera vez Caigo en cuenta Que mis tías Todos los años Todos los años Antes del baile Antes de todo En el año nuevo Antes de la fiesta Y todo Todos los años Llegaban Se sentaban en los sillones Y empezaban Ahí no La cosa está dura La cosa está dura Mijo La cosa está dura 2008 La cosa está dura 2009 La cosa está dura 2010 La cosa está dura Todos los años La cosa está dura Cosa que yo Ni quería preguntar ¿Qué es la cosa? Porque siempre estaba dura Y así vive la gente Pensando La cosa está dura La cosa está dura Algunas les veo felices Que la cosa está dura Pero usted Tiene que Rodearse de gente Que no vea Un mundo de sufrimiento Que no vea Un mundo infeliz Gus pero es mi familia Yo los amo Sí pero ámate más A ti pues Crea tú Suficiente influencia Como para que De verdad La gente solo pueda Hablar cosas positivas Cuando está alrededor Que hable cosas chéveres Que hable buena vibra No quiere decir Que no va a haber problemas Obvio va a haber retos Pero al final A mí me encanta Yo tengo un socio en Chile Que siempre que tiene algún reto Y me llama Me llama Y me dice Milir tenemos un reto Pero también es una oportunidad Y a veces me cuenta retos Que ni yo le veo la oportunidad Y ya me termina de decir Y le digo ¿Y cuál es la oportunidad? No sé Quería que usted la encuentre Milir Pero él tiene la actitud Si me explico Usted tiene que lograr Ver así las cosas En cambio hay gente Que a toda oportunidad Le ve el reto Le ve el problema Va a arrancar en el negocio Sí, sí está chévere Pero Ahorita estoy un poco complicado Porque que tienes que hacer Tareas de la universidad Desgraciado Trabaja Tú tienes que lograr Ver el mundo que quieres vivir Ver el equipo que quieres tener Tú te convences a la final Tú te convences Y eso es La vida Que vives La mayoría De enfermedades Son emocionales La mayoría De enfermedades Son emocionales Porque A mí me De verdad Cuando A mí me hacen exámenes de sangre Me hacen exámenes Y ven todo Porque a mí me preguntan ¿Usted a qué se dedica? Yo Capacito en algunos países Me dicen ¿En qué países? Y cuando les muestro mi itinerario Abren los ojos Y A ver Pero O sea Usted se fue Del calor de Jamaica Al frío de Madrid Estuvo en Madrid Estuvo en Barcelona Estuvo en Milán Y se fue al calor de Dubái Y de Dubái Se fue para Colombia Y le dio una vuelta a Colombia Y de Colombia Viene Ecuador Y de Ecuador De la altura de Ecuador Se va a lo bajo de Santiago De Chile Y de ahí se va Hasta Argentina Y de Argentina Vuelve para Perú Y de Perú Se va para Paraguay Y de Paraguay Vuelve a Ecuador Y de Ecuador Se va para Punta Cana Y de Punta Cana Se va a Estados Unidos Digo Sí Y usted no se enferma Digo No Y como yo siempre Así como me ven Soy siempre Todos los médicos Todos los médicos Hasta cuando a mí me dio COVID A mí me dio COVID En esa cepa En la que el COVID Era satanizado Que decir tengo COVID Era peor que decir Tengo SIDA Claro uno callado Así Gus por qué no asoma No ahí soy Responsable En la casa Y ahí andaba con COVID El doctor Que me vio Y nos curó Él nos decía A ustedes el COVID No les golpeó Porque tienen una excelente actitud Las enfermedades Casi siempre son emocionales Tus órganos se afectan Por lo que tú sientes Pero claro La gente como vive Tan amargada Vive enferma pues Haz la prueba De verdad Haz la prueba Siembra dos plantas Y a la una Dile un montón De cosas malas Feas Y a la otra Dile cosas chéveres Cosas lindas Y mira lo que pasa La una se pudre La otra crece Si eso pasa con una planta ¿Tú te imaginas Lo que pasa con tus órganos? Entonces imagínate Lo que pasa con la gente Cuando está Refunfuñando Enojada Cabreada No, no Esa pendejada Y están comiendo Y después algo me pasó Algo me pasó Y yo les pregunto ¿Y en dónde estuviste trabajando? En Quito Yo estuve en 30 países Y gracias a Dios No me da ni gripe ¿Pero sabes por qué? Porque yo me divierto Yo me divierto No me acuerdo a quién yo le decía Creo que era en un live Que yo decía Yo no trabajo con nadie conflictivo Llega alguien conflictivo Que se va a ir Pero es súper bueno Bueno en qué Bueno para hacer problemas Que se vaya rápido Ya tiene alguien Que se vaya Tranquilo Usted cuide su salud Su salud es lo más importante Algunos de aquí Tienen socios Que le sacan ganas Y están ahí Pero es que es mi mejor socio Puta Si ese es el mejor ¿Cómo será el peor? Pues sí o no Entonces usted Tiene que aprender A vivir una vida feliz Y el mundo que ves Es el mundo que vives Porque todo depende De obviamente Que es lo que estás viendo Todo el tiempo De verdad Chicos Se dice que un buen líder Te enseña a ganar dinero Un gran líder Te enseña a vivir Y a mí me enseñaron A vivir bien Y cuando aprendí A vivir bien Construí bien mi negocio Porque si no puedes liderarte A ti No vas a lograr Liderar un equipo Tienes que lograr Liderar lo que tú sientes Lo que tú eres Ser lo más positivo posible Lo más entusiasta Lo más buena onda Transmitir todo ese amor Esa buena onda Esa paz A la gente Porque en verdad Este es un negocio Como todo negocio En el que necesitas Que tu equipo Produzca Que el equipo Genere ventas Eso es el resumen De lo que tienes que lograr Como en toda empresa Pero ¿Cómo lo logras? Siendo una persona Con la cual la gente Quiera estar Media ¿Por qué la gente